Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Alerta, el mundo da un paso más hacia la marca de la bestia, mira lo que van a crear. A medida que nos acercamos más al fin de los tiempos, los avances tecnológicos irán evolucionando hasta alcanzar un punto de no retorno y eso lo sabe muy bien el multimillonario Bill Gates quien ha decidido invertir una parte de su fortuna en un nuevo desarrollo que promete llevar a otro nivel los dispositivos móviles convencionales que hoy en día conocemos. El proyecto en cuestión creado por la empresa Chaotic Moon consiste en un tatuaje electrónico colocado en el brazo capaz de medir y detectar los valores médicos de la persona apoyándose en la biotecnología y dada la importancia de esta noticia en este vídeo vamos a analizar toda esta tecnología que llegará dentro de poco, tecnología que acercará aún más al mundo a la verdadera marca de la bestia. Siendo una herramienta casi indispensable para muchas de las actividades diarias parece imposible imaginar un mundo en el que no carguemos con nuestro celular todo el tiempo sin embargo hay diversos desarrollos que buscan eliminar los teléfonos para dar alternativas más cómodas y uno de sus proyectos es el tatuaje electrónico el cual se fusionará directamente en el cuerpo humano proyecto que está avanzando y que cuenta con el aval de Bill Gates. Si bien esta idea no es nueva la compañía Chaotic Moon Studios lo ha estado impulsando en los últimos años y al parecer su propuesta es tan atractiva que ha llamado la atención de uno de los hombres que en mi opinión jugará un papel muy importante en el nuevo gobierno mundial tecnológico de siete años. Bill Gates el conocido filántropo que ahora hace las veces de analista y predictor de lo que está por venir. La compañía Chaotic Moon Studios propuso la creación de un tatuaje electrónico desde 2015 sin embargo su intención no era reemplazar los celulares sino brindar una tecnología que permitiera a las personas de la manera más cómoda y efectiva medir sus valores médicos con la ayuda de la biotecnología. Hay que decir que actualmente ya existen dispositivos que son capaces de registrar diversos elementos del estado físico de las personas como la presión arterial, los latidos del corazón, etcétera. Actividades que fácilmente se detectan en equipos como relojes inteligentes. La diferencia es que Chaotic Moon Studios propone una opción mucho más precisa y que entrega mucha más información y es que sus datos no estarían basados únicamente en sensores sino en microprocesadores incorporados directamente en el cuerpo con la capacidad de analizar la información y ayudar a prevenir enfermedades. El proyecto de un tatuaje electrónico para monitorear la salud ya lleva varios años en desarrollo pero puede que al fin se convierta en realidad y es que diversos medios en Estados Unidos están afirmando que Bill Gates planea invertir en la compañía y hacer que su tecnología biométrica no sólo sirva para medir el estado físico de las personas sino que sea capaz de realizar tareas como las de un celular. Si la asociación se concreta según el portal web Geraldo USA se buscará que los tatuajes electrónicos den a las personas la posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes, consultar su ubicación en tiempo real y hasta cargar su identificación en formato virtual y sus tarjetas de crédito. Lo anterior se lograría gracias a una tinta especial que es muy parecida al Black Goo que integraría chips y nanotecnología capaces de conducir electricidad. ¿Y cuándo llegaría el día en que los celulares ya no sean importantes? Claramente no hay un tiempo estipulado para su llegada pero desde ya el señor Bill está llevando adelante estudios más avanzados para que los tatuajes no sólo envíen información médica sino también que se puedan usar como celulares inteligentes. Por el momento son simples desarrollos pero es posible que en el futuro cercano los tatuajes electrónicos adquieran un mayor número de funcionalidades. Sin embargo, la utilidad final de los mismos y el interés de los usuarios son factores que aún están por ver. Ahora bien, todo este tema del tatuaje electrónico que quieren crear con el cual pretenden revolucionar la tecnología en el mundo, ¿qué tiene que ver con la marca de la bestia? Pues bien, aunque esta tecnología no es la marca de la bestia definitiva, sí es una antesala de la misma, ya que tiene muchos matices de lo que hará la verdadera marca de la bestia, la cual sólo se implementará en el mundo luego que inicie los últimos siete años del fin, cuando diez gobernantes hagan un pacto mundial. Y es que como lo acabamos de exponer, este tatuaje electrónico es un paso más hacia lo que profetizó Daniel, el segundo testigo del apocalipsis, el cual describió en su libro que el último gobierno mundial sería una mezcla del barro, el ADN de los seres humanos, con el hierro, la tecnología. Esa fusión hombre-máquina es lo que pretenden en estos momentos, ya que el querer colocar implantes de microprocesadores con nanotecnología en las personas, con la excusa de poder monitorear su estado de salud y que sirva como medio de comunicación, es sólo un método más de control sobre la población mundial. Recordemos que la tecnología será la que lleve a la humanidad a su fin, tecnología que según el libro de Daniel se incrementará en el tiempo final, luego que pase el arrebatamiento de la iglesia y el día de la ira del Señor, el cual vendrá durante una luna llena de sangre. Y es curioso que la empresa que quiere crear esta tecnología se llame Chaotic Moon, luna caótica en español, como si fuera una referencia a la luna que cambiará la historia de la humanidad, la luna de sangre del día de la ira del Cordero, luna en la cual iniciará todo este incremento tecnológico luego de la invasión de los ángeles caídos que vendrán durante los tres días de oscuridad, los cuales dejarán la tecnología necesaria que llevará al aumento de la ciencia. Para finalizar, todo este tema del tatuaje electrónico implantado en el ser humano y de su uso como celular, ya no lo habían mostrado en una película de 2012, titulada Total Recall, el vengador del futuro en español, película post apocalíptica ambientada en una tierra devastada por causa del día de la ira de Dios. La trama de dicha película es la siguiente, en una era donde la tecnología no tiene límites, surge una empresa llamada Recall, que es capaz de volver los sueños inalcanzables en realidad al implantar pensamientos. Douglas es un hombre cansado de su rutina, que ve este nuevo invento como un escape, sin embargo, sabe que el hallazgo no ha sido probado con humanos. Bajo su propio riesgo, Douglas se somete al tratamiento, que termina por convertirse en una pesadilla, ya que este hombre despierta como el más buscado por los agentes del estado. Durante esa búsqueda, se puede ver como las personas tienen este implante, este tatuaje electrónico en su cuerpo, y como dicho implante sirve como celular, tal como lo reveló el señor Bill. Tu teléfono ha sido reactivado, ¿cómo crees que te han estado rastreando? Oye, ya no queda nada de tiempo, si fuera tú me desharías de ese teléfono. ¿Cómo me deshago del teléfono? No está dentro de mi mano. Querido amigo y hermano, ya estamos llegando al tiempo en que la tecnología será la causante de la caída del ser humano. Y dado esto, te hago una invitación especial. Entrega tu vida al Señor Jesús. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Amalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.